Tú sabes que hoy voy a contestar una pregunta que me han hecho varias veces y que es interesante. Y es la siguiente. ¿Cómo puedo entrar textos rápidos en mi teléfono celular? Hay veces que uno tiene que entrar el mismo texto over and over again. A veces contestando en las redes sociales, a veces porque usted tiene que escribirle a alguna persona todo el tiempo lo mismo otra vez. Y hay una manera de hacerlo con su teléfono celular. Donde usted puede crear atajos y solamente con entrar dos letras en su teléfono celular, usted puede escribir toda una información. Yo lo uso, por ejemplo, porque hay veces que tengo que darle las gracias a alguien repetidamente, pues tengo varias cosas donde digo saludos, gracias por haberme escrito, y no tengo que estar escribiéndolo todo completo de una vez. Y como funciona es bien sencillo, usted va a buscar lo que dice reemplazo de texto en su teléfono celular, que básicamente aparece en el menú del teléfono celular. Y usted va a ver que si usted va a cualquiera de los teléfonos celulares, por ejemplo de iPhone en este caso, usted va a encontrar esto que dice reemplazo de texto. Selecciona eso y ahí crea el atajo. Y una vez que ha creado el atajo, yo por ejemplo creé un atajo que se llama TTT. Cuando yo le doy TTT y le doy Enter o presiono entrar en el teclado, él automáticamente me inserta ese texto. De manera tal que todo eso se escribió con yo entrar tres letras nada más. TTT y automáticamente él entró todo ese texto. Y usted puede poner lo que usted quiera. Usted puede hacer un atajo que sea PPP, por ejemplo, y ahí enviar todo un texto de un párrafo completo si quisiera. Así que eso no se limita nada más a párrafos cortos o a información corta. Si usted tiene que entrar a información repetitivamente, esto es una gran cosa porque le ahorra mucho tiempo. Y usted sabe que también se ahorra mucho tiempo con nosotros. Escanea el código QR, lo lleva directamente a la sección de tecnología dentro de Telemundo, o me busca en todas las redes sociales como Ototecnología o en la aplicación de Telemundo, busca noticias Ototecnología y ahí lo consigue. Y me envía su chiste, por favor, que eso me ayuda. Mira el chiste de hoy como es, oye, lo escúchalo, este lo envió Frank. No, mentira, que es Frank, ni Frank, mira, ya que es Frank. Se llama Frank, Frank fue un amigo que me envió otro chiste. Dice, hola, Otto, soy boricua, pero vivo en Nueva York, me dice ella. Y mi papá vive en la Florida y él se inventó, perdón, un chiste y quise enviarlo para que lo digas en el noticiario. Mi papá se llama Jesús. Muy bien, pues gracias a ella por haber enviado el chiste de Jesús. Resulta que está este individuo parado así y viene otro amigo y lo mira. Y el amigo siempre lo estaba molestando. Ya le estaba furioso, molesto con esa situación, porque el amigo siempre lo estaba molestando y siempre lo estaba molestando. Y llega el amigo y le dice, es que viene este con una poca vergüenza. Y el amigo se le para y le dice, oye, vete a dormir, que tienes cara de sueño. Y él le dice, pues, tú tienes cara de mono y no estás en la selva. Este segmento es traído a ustedes por Liberty, tu mundo mejor conectado. Ahora tener tu entretenimiento es fácil con Rapid Install de Liberty. Solo tienes que seguir estos tres pasos. Ordena, instala y disfruta. Ordena tu equipo para que llegue directo a tu casa. Instálalo tú mismo y disfruta de todo el entretenimiento que te ofrece Liberty. Ordena, instala y disfruta hoy mismo llamando al 787-355-6565 o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Rapid Install de Liberty es la manera más fácil y rápida de disfrutar tus productos. Así que solicítala ahora. Liberty es tu mundo mejor conectado. Gracias. 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 Gracias.